Lente Regional, noticias y opinión. Desde que inició la invasión, hace aproximadamente 6 años. ¿Cuál es el trabajo que estás haciendo aquí Dayanis? Estamos, como pueden ver, la caseta está estucada y esto estamos lijando para pintarse, está también esto haciendo la construcción de la cocina también. ¿Cuánto hace que tienen esa caseta? La caseta, desde que inició la invasión, se hizo la caseta, pero entonces era una chocita en madera y el piso de tierra. Y ya pues ahora está en las condiciones en que está ahorita, ya gracias a ayudas que nos han llegado y esto ahorita lo de Vamos Colombia y la Fundación AES y la ARN. Muchas gracias, por aquí tengo a otra integrante de la comunidad, ¿cómo es tu nombre? Cecilia Arevalo. Doña Cecilia, cuéntame qué es lo que está realizándose, cuál es la labor que está aportando. Le da colaborando acá con la caseta, le da ayudando a limpiar, lijando la caseta, limpiando todo lo que podemos colaborar entre nosotros, toda la comunidad. ¿Cuál es el uso que usted le da a esta caseta comunal? Para talleres, hacemos los talleres acá, todos los que nos sale por el SENA, por todos los que nos colaboran acá, o sea, nos dan el SENA y talleres, todo lo que es para eso, para acá no otro. ¿Alguna vez ha hecho usted construcción, ha lijado, ha hecho alguno de los trabajos que le ha tocado estos días? No señora, no he hecho esto. ¿Cómo le ha parecido? Chévere, muy chévere sí señora, porque la verdad no he tenido esta experiencia, pero ya por acá me corté con estar amarrando varillas, estuve amarrando varillas y ya me corté y no estoy muy contenta ayudando, colaborando acá en esta caseta. Bueno, gracias, por aquí tenemos a otra mamita, ¿cómo es tu nombre? Rosalba Rojas. Doña Rosalba, cuéntanos un poco la historia del barrio, ¿cómo se creó, cómo se fundó? Pues madre, esta invasión comenzó el 11 de marzo del 2011 y desde en ese momento estamos aquí presentes, estamos acá y hoy primero pues que todo quiero agradecerles la presencia de ustedes en nuestro barrio, agradecerles muchísimo por el aporte que nos están haciendo diferentes entidades y hoy estamos en una jornada de trabajo con mucho amor, con mucha alegría, estamos haciendo lo que está en nuestros alcances. Gracias a los habitantes de este barrio, también tenemos aquí a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, ¿me recuerdas tu nombre por favor? Mi nombre es Alicia Aguilar Torres, soy la presidenta del barrio La Ceiba, estamos haciendo un proyecto que en la cual las fundaciones nos han aportado con mucho amor, con mucho cariño, lo estamos haciendo en tres comunidades que es Asentamiento de la Ceiba y Asentamiento de la Ilusión, en la cual ha sido un proyecto de la fundación Andy y la ACR, donde dicen vamos Caquetá y donde nos van a venir un poco voluntarios que la cual también nos van a apoyar y bienvenidos al Caquetá. Bueno, de esta manera pues los empresarios, les reitero, son gerentes, directores ejecutivos de entidades como Bancolombia, Nestlé, Sura y diferentes entidades Argos que están aquí aportando incluso la Federación Nacional de Cafeteros y otras más para la construcción de la caseta comunal de este sector. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Gracias por ver el video. Consultorio Veterinario Guao Miau Belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio Veterinario Guao Miau Ahora en la carrera cuarta, número 1453, Barrio Porvenir.